Es un niño, un niño o una niña, es un niño, Pedro Y de nuevo te lo repito con toda la alegría del mundo, este 2020 es el año de los embarazos Se acaba de confirmar la noticia, Lupillo Rivera y su novia están esperando un bebé Nuevos proyectos y un hijo más es lo que le esperan al cantante en este 2021 Y al parecer la pareja ya está pensando en qué nombre le van a poner al bebé Desde hace algunos cuantos días empezaban las sospechas de que Lupillo Rivera se traía algo entre manos Muchos estuvo especulando que él estaba guardando un secretillo junto con su pareja Giselle Soto Ahora a través de una entrevista el cantante Luis Coronel dio detalles confirmándolo Medios de comunicación captaron a Luis Coronel y él dijo que sí, efectivamente Lupillo Rivera y él Habían grabado unas cuantas canciones juntos y por supuesto tenía que hablar acerca del embarazo De la novia del hermano de Jenny Rivera Pues los dos están muy felices, la verdad los dos están muy felices que creo que es lo que cuentan hoy en día Es lo que cuenta Luis también dijo que Lupillo Rivera y su pareja se veían muy felices juntos Y agregó que si en estos días una persona no tiene pareja es porque algo trae Haciendo referencia a que por supuesto está viendo que su amigo está muy contento, muy enamorado Y obviamente disfrutando al máximo de la vida Cosa que por supuesto los solteros también podemos hacer Como ver una película solos, comer solos, dormir solos Durante una entrevista se le preguntó a Luis si él ya le había podido notar la pancita a Giselle O que si al menos ya se le notaba En fin, lo que se quería es que él nos diera más detalles al respecto Pero parece ser que todo se lo dejará al toro del corrido Tengo nada que decir Pero si tú pensabas que eso era todo, no, 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 te equivocas A través de un video publicado en sus propias redes sociales Lupillo y Giselle están hablando sobre cómo le pondrían a su bebé Lupillo dice que está segurisísimo que es un niño Y Giselle afirma que únicamente ha buscado nombres de niñas Por lo que en este video ambos quisieron dar sus opciones Recordemos que hasta en este momento Lupillo Rivera ya tiene varios hijos La mayoría de ellas mujeres Por lo que podemos justificar su deseo de que este bebé sea un varón Además del que ya tiene llamado el rey Por lo que también la pareja quiso dar sus opciones Por si el bebé resulta ser una mujercita Y es en este video que efectivamente se puede notar Que ya lo tienen un poco más pensado Ya Gisellita La Gisellita Gisela Notablemente podemos ver que Lupillo Rivera se preocupa por la salud de su pareja Así que le dijo que tenía que comer muchas verduras Para estar fuerte durante el embarazo Que tenga mucha fuerza Y se nota que la va a consentir muchísimo Ya que también agregó que con gusto la llevaría cargando a todas partes Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de esta noticia? ¿Crees que efectivamente esta pareja sí vaya a tener un bebé? ¿Qué crees que sea niño o niña? ¿Y qué te parece si también en los comentarios dejamos Algunas opciones de nombre para Lupillo Rivera? Si crees que es niño, ¿qué nombre le pondrías tú? Si es niña, ¿cuál escogerías? ¿Qué opinas de las opciones que ellos dieron? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Activa la campanada de notificaciones Para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo Y checa todo nuestro contenido Que tengas un preciosísimo día Cuídate mucho por favor Nos vemos muy pronto Bye